Así es, amigos y amigas, pues como les comentamos al inicio del programa, este ser líder es muy importante y pues por ello también tenemos que prepararnos, no podemos ser unos líderes empíricos. Así que vamos a hablar con el ingeniero Juan Carlos Ordóñez, quien realizó un taller de liderazgo por varios meses y nos va a contar un poco acerca de esto. Bueno, también es importante decirlo que esto fue organizado por la Fundación FIDAL. Juan Carlos, muy buenos días. Nos gustaría mucho que nos comentes qué es FIDAL. Muy buenos días, gracias por permitirme compartir y llegar con el mensaje a los jóvenes y las personas a quienes les gusta el liderazgo. FIDAL significa Formación Integral para el Desarrollo de América Latina. Es una fundación que tiene varios programas. Dentro de ellos tiene el programa que es la Escuela de Liderazgo. Es un programa, bueno, FIDAL piensa. Ellos, quienes forman FIDAL, creen que con mejores ecuatorianos habrá un mejor Ecuador. Piensan que cada uno de nosotros puede formar su propio destino, ser un mejor líder y crear programas que ayuden al desarrollo de la sociedad y de, en sí, pues, del país. Bueno, este, tú viviste esto, ya nos contaste tras cámaras, pues, que viviste esto un aproximado de seis meses. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué es lo que aprendiste, qué realizaste, porque me imagino que no lo realizaste solo, estuviste con un grupo de compañeros. Sí, así es. FIDAL maneja programas cada año. Yo me postulé y fui seleccionado. Ellos eligen a jóvenes de todo el Ecuador, de todas las provincias del Ecuador. Yo fui el único santo domingueño seleccionado el año pasado, en el 2016. Y lo que consiste, en sí, la Escuela de Liderazgo es crearnos, bueno, nosotros aprendemos varias materias, se puede decir, la malla curricular es de seis meses, que consiste en reunirse una vez cada mes, de forma presencial en Quito, viernes, sábado y domingo. Nosotros pasamos internados allá los tres días y recibimos clases. Y de lunes, bueno, en las semanas tenemos trabajos que se desarrollan en plataformas. Los jóvenes que participan son de una edad de 18 a 35 años y ellos hacen un proceso de selección en base a ciertas características. ¿Qué se pasa por procesos? Bueno, me comentaste antes que fuiste el único de Santo Domingo que estuvo dentro de este curso, podríamos decirlo, dentro de esta escuela. ¿Por qué fuiste el único? Tal vez fuiste una de las pocas personas, tal vez no hubo información para Santo Domingo de que pueden enviar sus datos o cómo hacen la selección. FIDAL realiza convocatoria a nivel nacional. Se postulan muchos jóvenes, pero ellos eligen en base a características específicas, por ejemplo, aptitudes, actitudes que te gustan, un proyecto, por ejemplo, por qué tú quieres ser seleccionado, qué vas a hacer. Entonces, depende de estas características, ellos eligen. Ahora, la parte de que conozcan sobre el programa también es... Algo de la comunicación. Exactamente, es muy importante. Incluso por esa razón estoy el día de hoy aquí, para poder transmitir y poderles decir a mis amigos o personas que comparten el liderazgo, que hay esta escuela de liderazgo donde tienen una oportunidad de un proceso de formación. Bueno, hay muchas veces que no tenemos la información suficiente o tal vez no nos enteramos de estas cosas y como le dijiste, pues tú estás aquí para informarnos un poco. Tú vas a realizar un taller previo a esta escuela de liderazgo para enseñar a las personas de Santo Domingo que pueden acudir. Cuéntanos sobre esto. ¿Qué es lo que vas a dar en este taller? ¿Qué es lo que necesitan las personas para poderse inscribir en este taller? Te comento que en mi cuenta de Facebook yo he recibido comentarios de personas que me dijeron, yo me postulé pero no fui elegido de aquí de Santo Domingo. Entonces, yo voy a compartirles de alguna forma el proceso de preparación que las personas tenemos a lo largo de nuestra vida influye. Eso nos da la suerte, oportunidad más preparación. Lo que se va a tratar en el taller, yo les voy a explicar, bueno, lo que he aprendido, lo que aprendí en FIDAL, técnicas adicionales aprendidas, y les voy a explicar de forma detallada el proceso de selección que hay, que consiste en etapas. Entonces, yo les voy a explicar cada proceso en qué consiste para que puedan tener una idea y puedan tener mejores opciones al momento de postularse. Incluso se necesita, por ejemplo, presentar un proyecto, decir, o sea, ¿por qué yo quiero ser elegido? Muchas personas pueden decir, no, porque me gusta el liderazgo, pero otros pueden decir, porque yo quiero crear un proyecto de ayuda social. Entonces, cambia. Y como son muchos jóvenes los que se postulan a nivel de todo el Ecuador, entonces eligen a quienes tienen mejores perfiles. Y por esto es muy importante la preparación. Bueno, me hablas de unas etapas. Hay personas, tú tienes un cupo limitado, me imagino, de personas a las que pueden estar en el taller, ¿no? Sí, lo que ahora voy a hacer es de forma gratuita, no tiene ningún costo, y es para todas las personas que estén interesadas en conocer acerca del liderazgo, que esto es muy importante en nosotros. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas somos líderes, a nivel de empresas, padres de familia, jóvenes. Creo que hasta en la escuela nosotros somos los presidentes de curso, así que esto va de nuestra vida y va de la mano. Exactamente. Incluso te comento algo, los quienes son administradores de los grupos de WhatsApp son líderes, aunque sea para ir a la farra, pero son líderes, y yo tengo amigos de esas. Entonces, sí, a nivel general, el líder, todos somos líderes en algún momento de nuestras vidas. Ahora, lo que se va a dar... ¿Tienes un cupo específico? ¿Cuántas personas piensas inscribir? Para el taller, donde yo les voy a explicar de forma detallada, hay un cupo, sí, un cupo limitado, que de hecho ya está más de la mayoría de los cupos reservados. Hay 60 cupos, en especial, 60 por el espacio donde se va a realizar. Bueno, ahora hablando un poquito de esto, como dices que tenemos casi todo, hay gente que no va a poder acudir a este taller, así que te pregunto a ti de manera breve, ¿cuáles son estas etapas o cuál es la primera etapa que tienen que hacer las personas para poderse inscribir en este taller? Algo muy importante antes, bueno, para no olvidarme, es que incluso hay una página web donde pueden ingresar. Pueden ingresar a la página de la Fundación, que es www.fidal-medioamlat.org. Esta es la página de la Fundación donde están los programas, incluso la Escuela de Liderazgo, y van a encontrar información detallada, por si tengan más dudas. Y ahí están incluso los pasos, los pasos. Pero ahí sí son dos etapas. La primera es realizar una inscripción. Con esta, es lo fundamental. ¿Esta inscripción tienes que llenar datos personales? ¿También ya tienes que enviar el proyecto o es en la segunda etapa? Te comento, bueno, en la primera fase es la inscripción. La inscripción la deben realizar los, bueno, la edad es muy importante recalcar, que es de 18 a 35 años. Jóvenes de 18 a 35 años, sin importar, no importa lo que tú realices, lo que tú hagas, o sea, lo que importa es las ganas que tú tengas de generar un impacto en la sociedad. Bueno, a través de este taller que vamos a tener, pues se abre el tuyo, ¿no? El de liderazgo. ¿Cuándo va a realizarse? ¿En qué horarios? ¿Vas a realizar solo uno? O tal vez, si tienes más personas inscritas, vas a realizar más. Qué buena pregunta. Algo que había olvidado decirles es que las inscripciones son hasta el 31 de este mes. Yo estuve fuera del país y no tuve tiempo de poderlo realizar con anticipación. Por eso se lo va a realizar el 19 de este mes y no hay más tiempo. Sin embargo, las personas interesadas, la primera fase o el taller que consiste el jueves 19 de este mes es de 7 a 9. ¿En dónde? En la Cámara de Comercio. Se les va a explicar, aparte de explicarles de forma detallada y compartir técnicas de liderazgo, incluso es una combinación de seminario y taller. Vamos a hacer dinámicas, es algo dinámico lo que se va a realizar, técnicas que se pueden aplicar con nuestro grupo o equipo de personas. Las personas que estén interesadas, luego sí se les va a explicar ya algo más específico. A ciertas personas, no todas. Para quienes deseen postularse. Porque no todos, a veces no todos compartimos la idea de querer tener responsabilidades o creemos que, bueno, eso no es mío, yo me voy por este lado relajado. Cada quien tiene diferentes objetivos en esta vida. Entonces, para los interesados, después de que les explique y quieran realmente postularse, entonces sí, se les dará detalles extras o una ayudita extra para que puedan tener más opciones de poder ser elegidos. Bueno, Juan Carlos, me gustaría mucho que tú les des a todos nuestros amigos, pues, tus números de contacto son muy importantes para que puedan comunicarse contigo, pues, y así puedan inscribirse al taller previo a las clases de liderazgo que serían los seis meses por parte de FIDAL, ¿no? Así que, por favor, ayúdanos con tus números telefónicos y donde te podemos encontrar, pues, también. Sí, los contactos son al 098-86-79-795 o en Facebook estoy como Juan Carlos Ordóñez Moncayo. Olvide mencionar que el taller también tiene relación con emprendimiento porque un líder también es un emprendedor, incluso es un negociador. Todo esto lo vamos a ver en el taller. Es algo que vamos a tratar de resumirlo y de forma dinámica para que pueda incluso utilizar o repetir con su equipo de personas o de trabajo. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por darnos esta información tan importante para todas esas personas, pues, que son líderes innatos y que también, pues, necesitan prepararse porque es importante. Y ahora, pues, nosotros esperamos poder tener un seguimiento de esto que tú estás realizando y tal vez dentro de un año, pues, saber quién de tu grupo ya es un líder formado y también ya tiene un título. Incluso, bueno, debo decir también que no tiene costo este taller. El jueves 19 no tiene ningún costo y todas las personas pueden inscribirse quienes les guste participar de este tema. Y sobre lo que me acabas de mencionar, claro que sí, Fundación Fidal, luego de hacer la selección, ellos publican en su página web quiénes fueron elegidos y vamos a poder conocer los futuros becarios de Santo Domingo que estén participando de esta experiencia. Y así, no ser un solo loco el que esté generando impacto en la sociedad. Incluso, bueno, ellos comparten esta frase que tiene Steve Jobs, que dice que mientras algunos los ven como locos, otros los vemos como genios. Porque solo realmente quienes están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes realmente lo hacen. Bueno, es importante también, pues, aclarar que no solamente es para Santo Domingo, también es para las otras provincias. Y también de acá nos ven en otras provincias como Manaví, como Esmeraldas. Así que ustedes también pueden inscribirse a esto tan importante. Y sin más, pues, nos vamos a un corte y ya regresamos con más de Hola Familia. ¡Gracias!